La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Porque Él dice En tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda Pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación Para no poner en ridículo nuestro ministerio, nunca damos a nadie motivo de escándalo Al contrario, continuamente damos prueba de que somos ministros de Dios Con lo mucho que pasamos, luchas, infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, fatigas Noches sin dormir y días sin comer Procedemos con limpieza, saber, paciencia y amabilidad Con dones del espíritu y amor sincero Llevando la palabra de la verdad y la fuerza de Dios Con la derecha y con la izquierda empuñamos las armas de la justicia A través de honra y afrenta, de mala y buena fama Somos los impostores que dicen la verdad Los desconocidos conocidos de sobra Los moribundos que están bien vivos Los penados nunca ajusticiados Los afligidos siempre alegres Los pobretones que enriquecen a muchos Los necesitados que todo lo poseen Esto es Palabra de Dios El Señor da a conocer su victoria Cantada al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo El Señor da a conocer su victoria El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad En favor de la casa de Israel El Señor da a conocer su victoria Los confines de la tierra Han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclamada al Señor Tierra entera Gritad, victoriad, tocad El Señor da a conocer su victoria Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo Ojo por ojo Diente por diente Yo en cambio Os digo No hagáis frente al que os agravia Al contrario Si uno te abofetea en la mejilla derecha Preséntale la otra Al que quiera ponerte pleito Para quitarte la túnica Dale también la capa A quien te requiera para caminar una milla Acompáñale dos A quien te pide Dale Y al que te pide prestado No lo rehúyas Esto es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Señor Jesús Queridos hermanos El pasaje del Evangelio de Mateo Nos presenta las palabras de Jesús Sobre la ley del talión Y el llamado a responder a la violencia Y la injusticia con amor y generosidad Jesús Nos enseña en este pasaje Una forma radicalmente diferente De responder a los conflictos y agravios Nos dice Han oído que se dijo Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo les digo No resistas al que te haga mal Al contrario Si alguien te golpea en la mejilla derecha Ofrécele también la otra Estas palabras Pueden resultar desafiantes Y contraintuitivas En un mundo que valora La venganza y la retribución Jesús Nos llama a un nivel más alto De amor y perdón Él nos muestra Que el camino del reino de Dios Es diferente al de este mundo Un camino que busca La reconciliación Y la restauración Jesús Nos invita a superar El ciclo de violencia Y retaliación Y a responder con amor Y generosidad Nos insta A ir más allá De nuestros instintos naturales De venganza Y a buscar la paz Nos dice Si alguien te obliga A llevarle la carga Un kilómetro Ve con el dos Esta enseñanza de Jesús Nos reta a ejercitar Nuestra fe Y a confiar En el poder transformador Del amor No se trata De ser pasivos O débiles Sino de ser Agentes de cambio A través de la fuerza Del amor Y la justicia Al responder al mal Con el bien Estamos desafiando Los sistemas De este mundo Y construyendo El reino de Dios En medio de nosotros En nuestra vida diaria Enfrentamos situaciones En las que podemos Ser provocados Agraviados O heridos Jesús Nos invita A examinar Nuestras respuestas Y a preguntarnos Estoy dispuesto A dejar de lado Mi orgullo Y egoísmo Para responder Con amor Y generosidad Estoy dispuesto A buscar La paz Y la reconciliación En lugar De la venganza Esta reflexión Nos llama A ser testigos Del amor De Dios En el mundo Incluso En los momentos Más desafiantes Nos desafía A ser instrumentos De paz Y reconciliación Y a mostrar El amor De Cristo A través De nuestras acciones Que nuestra respuesta A la violencia Y a la injusticia Sea siempre Una respuesta De amor Y compasión Reflejando así El carácter De Cristo En nuestras vidas Que la bendición De Dios Quede con Todos ustedes De Dios ¿Cuál es la respuesta De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios De muerte De Dios Gracias por ver el video.